Vamos a cambiar de tema porque nos vamos a conectar con la cultura para ya ir cerrando porque son las 6 y 51 minutos, el tiempo pasó sumamente volando y por supuesto para llevarnos detalles de lo que ha sido la Bienal y la participación de Venezuela en el ámbito artístico y cultural está nuestra compañera María Gabriela Rodríguez. Efectivamente fue inaugurada la exposición Tierra, País, Casa y Cuerpo, la muestra venezolana presente en la edición 59 de la Bienal Internacional de Artes de Venecia. Pero dejemos que sea el ministro del Poder Popular para la Cultura Ernesto Villegas quien nos cuente a continuación. Saludos desde Venecia en este rincón del Giardini donde se desarrolla la 59ª Bienal de Arte de Venecia. Pues hay un espacio venezolano, es el pabellón de Venezuela. Muy pocos países de América Latina cuentan con su propio pabellón. Este año ha reunido la muestra venezolana una selección de artistas extraordinaria. Aquí tenemos la obra de la artista humanesa Palmira Correa, que como tú podrás ver se pasea por los colores, los rostros, los personajes. Así que bueno, es una ventana de Venezuela, una ventana de una Venezuela que está viva, que tiene una enorme capacidad de creación artística, de potencialidad en sus artistas de distintas generaciones. Que tiene por supuesto dificultades y problemas, pero que frente a ellos no nos admilanamos, sino que más bien nos empinamos. Y sabemos dar lo mejor de nosotros para expresar con integralidad esa inmensa virtud que es ser venezolana. Una de las artistas que dijo presente en Venecia es la artista venezolana Palmira Correa. Ella lleva 40 años pintando la cotidianidad y la belleza de Venezuela. Llevó sus colores a Venecia y estas fueron sus palabras exclusivas para 360. Y bueno, estoy aquí en Venecia, en el pabellón de Venezuela, representando a nuestro país dignamente. He estado emocionada. Aquí la gente me ha hecho llorar, ha llorado conmigo, los visitantes. Y bueno, me he interesado inclusive en obras. Y bueno, cuando vaya a Venezuela esto va a ser muy importantísimo. Porque estoy en defensa del arte popular maíz. Por otra parte, suceso de abril es la propuesta de Jorge Recio. Jorge Recio es un fotógrafo venezolano quien además fue herido por la policía metropolitana en los sucesos vividos el 11, 12 y 13 de abril del año 2002, cuando se desarrolló el golpe de Estado contra el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. La muestra de Recio, pues deja en evidencia cómo el compromiso con los procesos de cambio y la justicia social transforma la vida. Bueno, pues aquí está nuestro trabajo que hablará por nosotros, con nuestra voz bien en alto. Y hasta la victoria siempre. De esta manera Venezuela está presente en Italia con esta hermosa exposición en la edición 59 de la Bienal Internacional de Arte de Venecia. Una muestra que estará abierta al público hasta el próximo 27 de noviembre del año 2022. Y que cuenta con la participación de 191 artistas mujeres y 22 artistas hombres procedentes de 58 países. Así me despido y regreso el pase a los estudios.